¡Suscríbete al canal! Y aquí nos hará unas preguntas si queremos que muestre la notificación, que no la muestre o directamente que no salga en la pantalla de bloqueo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tenemos activada la primera opción y nos dice un amigo que damos para ir al cine, pues entonces la frase saldrá al completo. Si ponemos la segunda opción, simplemente pondrás, tienes un WhatsApp, dos, tres, los que tengas, y la última opción pues no te dirá absolutamente nada. Con esta última no pierdas notificación, entras en WhatsApp y la tienes. Vamos a ver cómo sería. Voy a activar la primera opción. Bien, vamos a dejarla aquí y me voy a mandar un WhatsApp con el Motorola Moto E. Bueno, voy a desbloquear el Moto E. Y voy a poner hola. Sale el tiempo. Vale. Me sale una V. Imagino que tendrá que llegar. Bueno, yo siempre hago esta prueba porque muchas veces en WhatsApp no da notificación. Vale, ahora sale. Vamos a quitarla. Bloqueamos. Y la ponemos de nuevo. A ver si ahora llega. Pues nada. Hoy no quiere llegar. No sabemos por qué. Debería de llegar ahora. Tampoco es que... También lo digo, es muy complicado. Ahora llega, pues que ya lo digo. Es cuestión de que WhatsApp quiera enviarlo o no quiera enviarlo. Porque no tengo ninguna opción desactivada. Vale, ahora lo veis. Ahora no porque he enviado muchos. Pero bueno, vamos a intentar enviar uno. Esto era así. Vale, ahí lo quitamos de nuevo. Apagamos. Enviamos rápido. Vale. Y ahí lo vemos. Si se dais cuenta, pues... Bueno, la acabé de quitar pero salía lo que había puesto. A ver si enfoca la cámara un poco. Vale. Ahí está. ¿Veis que sale el texto? Bien, pues vamos a quitar la opción para que veáis. Bueno, esto también es nuevo. Ahora sale la notificación. Y después, pues el patrón. Antes salía el patrón y no podías verlo. Bueno, seguimos. Vamos a cambiarlo. Ajustes. Entonces, vamos a seguridad. Patrón de bloqueo lo volvemos a quitar para que nos pregunte otra vez. Y volvemos a colocarlo. Patrón. Lo colocamos de nuevo. Confirmar. Y de nuevo. Vale. Y le damos a ocultar. Ahora le damos a ocultar. Y vamos a ver qué pasaría. Vamos a quitar la notificación de ahora. ¿Veis? Estos son los textos que yo me he enviado antes. Con cuerda la hora. ¿Vale? Para que veamos un poco también. Bueno. Vamos a bloquearlo. Y a ver si llega ahora a su debido tiempo. Voy a poner hola que pasa. Y vamos a enviarlo. Y ahora pues rápidamente saldrá simplemente que tienes un WhatsApp. Bueno, se ha quitado. Imagino que ahora saldrá de nuevo. Ahora no sale la frase. Simplemente sale pues que tienes un WhatsApp. Y pone oculto. Luego ya si quieres, pues le das un toque. Contenido oculto. Y al deslizar para abajo, pues no saldría nada. Porque lo tenemos quitado. En cambio, con la otra opción, pues podríamos ver la frase. Muy útil por si queremos tener un poco de privacidad. La verdad que me ha gustado bastante. Y bueno, pues la última opción, pues, es simplemente que no sale. Sale la pantalla apagada. Simplemente el LED parpadea. Y listo. Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo muy sencillito de una opción que tenía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta pronto.